Calcular el máximo común divisor de los siguientes dos números, 80 y 100. Y para realizar esto vamos a hacer la siguiente tabla. Y aquí la tenemos. Ahora vamos a ver si uno de estos dos números o los dos tienen mitad, es decir, que se puede dividir entre 2 y que no nos salga decimal. Entonces escribo el 2. 80 entre 2 nos da 40 y como no nos da decimal, lo escribimos. 100 entre 2 nos da 50. Y de igual manera, como no nos sale decimal, lo escribimos. Y hacemos esto otra vez. Escribimos el 2 para sacarle mitad. 40 entre 2 nos da 20. 50 entre 2 nos da a 25. Otra vez, escribimos el 2 para ver si tiene mitad. 20 entre 2 es 10. 25 entre 2 nos da con decimal. Entonces no se puede. Por lo tanto, lo vuelvo a escribir. Continuamos. Ahora, como el 10 sigue teniendo mitad, todavía escribimos el 2. 10 entre 2 es a 5. 25 entre 2 nos sale decimal. Por lo tanto, no tiene. Entonces lo vuelvo a escribir. Ahora, ya no puedo escribir que tienen mitad, ya que el 5 y el 25, al sacarle la mitad, es decir, dividirlos entre 2, nos sale con decimal. Seguiríamos con tercera. Pero tercera tampoco lo puedo escribir, ya que 5 entre 3 o 25 entre 3 nos sale con decimal. Entonces lo que tendría sería quinta. 5 entre 5 es 1. 25 entre 5 nos da a 5. Continuamos. Ahora, cuando llegamos a 1, lo vamos a volver a escribir. Y ahora vamos a ver el 5. El 5 tiene quinta directamente, ya que 5 entre 5 nos da a 1. Cuando en los dos números que le estamos sacando factores primos, llegamos a 1, quiere decir que ya acabamos de hacer la tabla. Donde esta columna es la descomposición en factores primos. Bien chavos, como pueden ver, el 80 y el 100 tuvieron mitades y quintas. Ahora vamos a ver cuántas veces los dos números, es decir, el 80 y el 100 tuvieron mitades y cuántas veces tuvieron quintas al mismo tiempo. Bien, vamos a empezar con la primera mitad, es decir, con el primer 2. Y lo que tenemos que hacer es verificar si el 80 y el 100 tienen mitad al mismo tiempo. Pues sí, ya que la mitad del 80 es 40 y la mitad del 100 es 50. Por lo tanto, el primer 2 sí va a cumplir. Ahora vamos con el segundo 2. El 40 sí tiene mitad, que es 20, y el 50 también, que es 25. Por lo tanto, el segundo 2 también va a cumplir. Ahora vamos con el tercer 2. Pero este no va a cumplir, ya que el 20 tiene mitad, que es 10, pero el 25 no. Por eso es que lo volvimos a escribir. De igual manera, el cuarto 2 no va a cumplir, ya que el 10 sí tiene mitad, que es 5, pero el 25 no. Y lo volvimos a escribir. Ahora vamos con las quintas. Y quinta de 5 es 1, quinta de 25 es 5. Quiere decir que los dos números tuvieron quinta al mismo tiempo. Por lo tanto, el primer 5 sí va a cumplir. Ahora, el segundo 5 no va a cumplir, ya que el 1 no tiene quinta. Por eso es que lo volvimos a escribir. Por lo tanto, chavos, el máximo común divisor de estos dos números, del 80 y el 100, es la multiplicación de los números que cumplieron. Es decir, 2 por 2, 4 por 5, 20. ¡Gracias!